ayuda, que ilumines nuestro entendimiento y que nuestros corazones puedan estar abiertos para recibir de ti, Señor, lo que necesitamos. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy comenzamos una nueva serie, la cual yo no había previsto, pero me siento inclinado a tenerla y es un estudio basado en el libro de Ezequiel. Estuve tratando con varios aspectos de la importancia de este libro en relación al Evangelio. Y hay muchas enseñanzas aquí. Esta clase posiblemente va a ser un poquito más extensa de lo normal, porque es mucho inmaterial y es sorprendente en cómo en los momentos más difíciles Dios se gloría en manifestar su gloria y su poder de una forma más poderosa que en otros momentos. Hay mucho que hablar aún en la introducción de este libro. Creo que todos nosotros conocemos el libro de Ezequiel de una forma u otra, pero hay cosas que quizás no las hayamos captado. Yo quiero comenzar con el versículo uno. Esto no quiere decir que vamos a estudiar el libro de Ezequiel, pero vamos a estudiar todo lo que podamos en referencia a las profecías, visiones de Ezequiel en relación al tiempo del Evangelio y la Iglesia. Aquí en Ezequiel uno, vamos a comenzar solamente con ese versículo. Y entonces yo les voy a dar una pequeña introducción. Aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los cinco días del mes, que estando yo en medio de los cautivos, junto al río Kebar, los cielos, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Vamos a hacer una pausa ahí mismo. Queremos entender a este hombre, a este profeta. ¿Quién es Ezequiel? ¿Dónde está Ezequiel? Les digo que Ezequiel llenó el lugar de profeta, pero Ezequiel fue un sacerdote. Número dos, ¿dónde estaba Ezequiel? Cuando él dio esta profecía. Ezequiel no estaba en Jerusalén. Él fue uno de los cautivos llevados a Babilonia y fue contemporáneo de Jeremías. Mientras que Jeremías se había quedado atrás después de la invasión y de la toma de Jerusalén. El trabajo que Jeremías estaba llevando a cabo con el remanente que había quedado en Jerusalén lo comenzó a hacer Ezequiel entre los cautivos. Así que Ezequiel es un cautivo. Él está en Babilonia y también estuvo en cierta parte con los Medas y los Persas cuando ellos conquistaron a Babilonia. Ezequiel llena el oficio de sacerdote y por eso le llama la atención. Aconteció que en el año 30. O sea, a los 30 años, en el mes cuarto, los cinco días del mes, el sacerdote, para poder comenzar su función como tal, tenía que tener por lo menos 30 años. Y no es casualidad que cuando nosotros comenzamos con el libro de Ezequiel, comenzamos directamente con una visión que tiene Ezequiel. El nombre de Ezequiel significa las fuerzas de Dios. Las fuerzas de Dios o ceñidos con el poder de Dios. Todo eso lo abarca el nombre de Ezequiel. Por eso es que es necesario que los estudiantes de la Biblia, aquellos que descubrimos las Escrituras, podamos entender cuán necesario es entender el fondo, el trasfondo, mejor dicho, de la vida de estos hombres, quiénes fueron, dónde estaban, cuándo comenzaron su ministerio, para poder entender mejor las cosas que siguen después en su trabajo. Ezequiel, como ya ven, no es un anciano. Estos profetas todos aparecen con barbas blancas y nos da la impresión que todos eran ancianos. Pero había una cantidad de profetas que hicieron su trabajo siendo muy jóvenes. Y no habiendo profetas realmente, como tal, como fue Daniel, en Babilonia, Ezequiel llena un hueco, un vacío. Y por no haber sacerdotes para trabajar en el templo, porque no había templos allí, recuerden que estaban en un país pagano, por no poder oficiar como un sacerdote, por no hacer el trabajo de un sacerdote, porque no había, como ya les dije, un templo. Entonces, él llena el vacío sacerdotal, llenando entonces ahora el lugar de un profeta. Quizás eso nos ayude a entender un poquito mejor. Porque tenemos que familiarizarnos con estos hermanos nuestros. Porque tenemos que decir, son hermanos nuestros. Y Ezequiel, en la estructura del estudio de Ezequiel, hay siete cosas. Aquellos que les gusta apuntar y que les gusta hacer notas, aquí van a tener una oportunidad. Que podríamos llamar la arquitectura de la profecía de Ezequiel. Siete columnas. Número uno. La separación, consagración o santificación, no la santificación de la cual nosotros hablamos a través de de la gracia. La santificación de ser puesto aparte. La santificación del profeta. El hombre de Dios. Vale la pena estudiar a Ezequiel como hombre de Dios. Primera columna. Número dos. Leyendo el capítulo cuatro. encontramos la desolación o destrucción que Ezequiel sabe que iba a venir sobre el pueblo de Israel en un tiempo futuro. Ellos iban a estar allí en Babilonia. ¿Por qué cantidad de años? Esta es una pregunta que yo hago. Ustedes me contestarán. ¿Cuántos años? Setenta años. Setenta años. Iban a estar setenta años en cautividad. Setenta años son son bastante años para algunos de nosotros. Setenta años. Es maravilloso cuando pensamos en esos setenta años. Largos años. Dolorosos años. Años de de anhelo. Años de congoja. Años de hay una palabra que ahora en inglés la tengo en la mente pero en español no me viene como es no homesickness años de enfermedades no de añorar la tierra que habían dejado extrañar no también nostalgia nostalgia esa es la palabra setenta años de nostalgia y tienen que recordar que hubo dos 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 como diríamos exilios cuando Jerusalén fue destruida en la primera se llevaron lo mejor que había en esa primera salió Daniel Sadrach Mesaque Reneu y muchos más posiblemente Ezequiel también y después hubo otra más donde volvieron a ir a recoger más para enriquecer el reino de Babilonia con sabiduría y entendimiento ok entonces encontramos la segunda columna el primero es el hombre de Dios la segunda es la ciudad de Dios desolada semidestruida en ruinas los muros quemados el templo también hecho ruinas después tenemos la otra columna la condenación que viene sobre los enemigos de Dios eso lo comenzamos a ver en los capítulos 25 al 32 así que vemos aquí el hombre de Dios la ciudad de Dios los enemigos de Dios en el capítulo 34 tenemos la otra columna que es la presentación y a esta columna la vamos a llamar el pastor de Dios porque habla mucho de la recogida de las ovejas de Dios a través de la profecía de Ezequiel estas son las columnas del libro llegamos al capítulo 36 37 y vemos el mensaje de restauración así que tenemos el hombre de Dios la ciudad de Dios los enemigos de Dios el pastor de Dios y ahora volvemos la nación de Dios porque ahí es donde Dios profetiza o dice por medio de Ezequiel que venía un tiempo en el cual Dios iba a cambiar el corazón de ellos de piedra y le iba a dar un nuevo corazón iba a poner un nuevo espíritu en ellos refiriéndose a la restauración que vendrían la nación de Dios sexta columna la demostración o la muestra de la ira de Dios en los capítulos 38 39 dedicados a los juicios de Dios sobre las naciones así que volvamos a repasar el hombre de Dios la ciudad de Dios los enemigos de Dios los pastores de Dios la nación de Dios y ahora la ida de Dios y la última columna manifestación manifestación de que de la gloria de Dios capítulo 40 al 46 donde el libro termina siete columnas yo sé que voy a repetir espero que no se cansen pero yo dudo que ustedes lo puedan reprender porque le demos una sola pasada el hombre de Dios la ciudad de Dios los enemigos de Dios el pastor de Dios la nación de Dios la ida de Dios y terminamos con una buena nota la gloria de Dios y yo aplico esto en una forma práctica todo lo que pasamos o pasemos en esta vida para los santos de Dios el final que cosa es la gloria de Dios quizás tengamos que derramar lágrimas quizás tengamos que pasar por persecución burlas situaciones que no entendemos situaciones que si le damos mucha mente nos podemos volver hasta locos pero al final todo termina en la gloria de Dios esos son pensamientos prácticos amén de verdad seamos jóvenes o seamos adultos vamos a tener que beber de la copa de aflicción unos primeros otros después y una de las cosas que alienta es que las aflicciones de esta vida no son comparables con aquella gloria que será revelada por lo cual bendecimos y glorificamos el nombre de Dios como yo estaba diciendo en unos pensamientos que yo expresé allá en Cuba en el domingo no estamos solos Dios nos ama Dios nos entiende Dios comprende así que ahí encontramos la lección de lo que es en su totalidad el libro de Ezequiel ahora volvamos a Ezequiel 1 ¿hay alguna pregunta? aconteció en el año 30 en el mes cuarto a los 5 días del mes que estando yo en medio de los cautivos ahí vemos que es donde él estaba 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 yo en medio de los cautivos junto al río que va el río que va era un río que había allí en Babilonia los cielos se abrieron y vi visiones de Dios ahora volvemos a lo práctico que es la lección aquí estoy entre los cautivos estoy en situaciones difíciles estoy en necesidades estoy enfermo estoy siendo probado fuertemente siento que mis fuerzas ya están agotadas a pesar de todo eso Dios puede dar una visión de él Dios puede alentar mi corazón Dios puede ayudarme a ver en medio de mi situación lo que él tiene para mí anoche estuvimos hablando hasta las doce de la noche si estamos hablando de diferentes situaciones diferentes cosas lamentablemente no había muy mucho material bueno para hablar por causa de las situaciones que estamos viviendo y de las que vemos que están mostrando ya su cabeza pero en medio de todo esto tenemos que recordar tenemos que tenemos que hacer un esfuerzo en recordar que Dios no es limitado por las cosas que ocurren a nuestro alrededor que son negativas que Dios puede atravesar estas cosas que Dios puede manifestarse a pesar en el caso de Ezequiel yo estoy entre los cautivos no es una buena posición ser un cautivo ser un esclavo estar sujeto pero a pesar de esto yo vi los cielos abiertos yo puedo predicar un sermón acerca de eso poder ver los cielos abiertos en medio de nuestra cautividad poder ver los cielos abiertos en medio de nuestra y por qué no decirlo por qué no decirlo porque a veces queremos no quiero tocar ese punto bueno no todos nosotros sabemos los que otros han tenido que sufrir pero hay momentos donde pueden venir pensamientos de desesperación a nuestra vida por cosas que no podemos resolver por cosas que sabemos no podemos controlar que sabemos que como un puerco espín no sé si así se dice en español no sabemos por dónde agarrar al animal porque está lleno de púas o de espinas no situaciones como puede decir un campesino que no sé por dónde entrarle no sé cuántos de ustedes se identifican con eso pero es la calidad amén nos está enseñando aquí ahora en el primer versículo de su libro que puede haber visión de parte de Dios cuando decimos eso estamos hablando de que Dios quede que tengamos una visión de él pero de su amor de su poder de su gloria de su plan para nuestra vida una visión de lo que él quiere hacer todavía con nosotros nunca me olvido de la historia verídica no me recuerdo ahora el nombre quizás mi esposa que me está oyendo se pueda recordar de él él escribió varios libros de mucho aliento y él estuvo muchos años en una cama de la cual no podía levantarse y desde esa cama él hizo su mayor ministerio el hermano Naylor N A Y L O R Naylor y hay una diferente perspectiva de nuestra parte o para nosotros que el mundo no tiene que el religioso no tiene que el que está tibio espiritualmente no tiene pero tenemos que estar convencidos como Job fue recordado por el Señor cuando el Señor le dijo tú no sabes dónde yo estoy pero yo sé dónde tú estás y cuando vemos esta realidad cuando él dice los cielos se abrieron cuando los cielos se abrieron ay mi hermano cuando los cielos se abrieron Cristo fue bautizado y los cielos se abrieron y yo no sé cuánto pero yo me imagino que hay varios en esta clase que tienen hambre y sed de que los cielos se abran sobre la iglesia sobre nosotros y digo que los cielos se abrieron porque mis queridos hermanos yo no estoy aquí para pasar el tiempo quiero ser tan realista como sincero si miramos mucho para la derecha si miramos mucho para la izquierda nos vamos a desalentar esa es la realidad porque no hay mucho ni a la derecha ni a la izquierda que sea motivo de decir cuánto que viene de Dios tiene que venir de él porque un bebé déjenme usar esto esta parábola si quiere decir hay madres que tienen trillizos y vamos a pensar en uno de esos trillizos si él va a recibir ayuda él no puede confiar ni en el trillizo de la mano derecha ni en el trillizo de la mano izquierda va a tener que ser de mamá o de papá no es así bueno la misma cosa nos pasa a nosotros si miramos a la derecha si miramos a la izquierda no vamos a recibir mucho pero viene de Dios cuando digo de Dios no me estoy mintiendo que Dios mande un ángel o que usted oiga una voz o que usted se escalofríe todo y que el pelo se le pare como si ha tocado un cable eléctrico puede venir a través de de un siervo de Dios puede venir a través de una escritura puede venir a través de un tiempo que usted está teniendo muy pero muy especial con Dios en oración así es como los cielos se abren cuando viene algo de arriba nuestra alma se alimenta de lo de arriba nuestro tesoro está arriba amén padre celestial es arriba que estás en los cielos arriba pastor pero porque los cielos nunca he entendido los cielos siempre están arriba de nosotros los o el cielo bueno lo mismo se puede usar los cielos que el cielo es una palabra una frase que se puede utilizar en diferentes en diferentes maneras no hay que ser tan específico gracias aunque la biblia habla de tres cielos pero bueno no me estoy refiriendo a eso hay un cielo espiritual hay un cielo literal que la atmósfera no está y el cielo donde está Dios pero Alex si hermano cuando cuando Jesús enfrentó a los fariseos y los judíos en aquel tiempo que le dijo de ahora en adelante veréis al hijo del hombre descender del cielo ahí está que 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 me puedes decir sobre eso por favor bueno lo que estaba lo que estaba diciendo el señor el señor dijo tantas cosas en referencia al futuro que muchas veces hay personas que las interpretan como que era algo literal que iba a ocurrir ya pero la mano de Dios se manifestó en la vida de Cristo y ellos lo estaban viendo pero no lo veían ellos no veían la mano de Dios el Padre ellos no veían la gloria divina celestial en la vida de Cristo pero la iban a ver de diferentes maneras porque Cristo en esa palabra está hablando de victoria está hablando de poder amén me están haciendo esto me están haciendo lo otro pero yo les digo que esto y aún cuando estuvo en la cruz como estábamos estudiando el miércoles en la clase de los miércoles Cristo dirigió yo no sé si esta palabra es correcta pero a veces yo invento palabras que encajen aunque no vayan ahí orquestó la puedo usar no la puedo usar lo importante es que la entiendan amén ok Cristo orquestó preparó dirigió su crucifixión amén verdad es desde la cruz él dirigió todo lo que se estaba haciendo eso es cierto para que las escrituras se cumplieran y cuando él vio que todo estaba cumplido él dijo ya lo hice todo y ahí es donde oímos las palabras hecho y tal ¿no? y bajó su cabeza como estábamos estudiando y no tuvo un ataque epiléptico no tuvo un ataque de nervios en sus músculos en una forma muy apacible bajó su cabeza y el dios espíritu nos dice las escrituras así que es una muerte vencedora él no es víctima él es vencedor no sé si eso te ayuda hermano por eso lo que Cristo estaba tratando de hacer hermano ¿ahí? ok ahora ¿por qué Ezequiel capítulo 3 versículo 17 aquí está la comisión de Dios a Ezequiel él no dice yo voy a hacer esto yo siento que yo puedo hacer esto él recibe una comisión una misión un mandato de Dios en el versículo 17 del capítulo 3 hijo de hombre yo te he puesto ¿quién te puso? yo dice Dios después por Atalaya a la casa de Israel bueno pero él no estaba en Israel él estaba en Babilonia pero es que allí había miles y miles de hebreos te he puesto por Atalaya a la casa de Israel oirás pues oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte ahí está el mandato de Dios la comisión Dios lo hace a él un Atalaya para la casa de Israel eso es lo que él oye entonces ¿qué es lo que él ve? eso nos lleva más para acá al capítulo uno entonces capítulo uno versículo dos en el quinto año de la deportación o sea hacía cinco años por eso que tenemos que estudiar la palabra no es leerla estudiarla meditar ¿qué estamos leyendo? ¿cómo podemos sacarle el jugo a la palabra de Dios de tal manera que nos alimenten? en el quinto hacía cinco años que ese día estaba en Babilonia en el quinto año de la deportación del rey Joaquín Joaquín fue el el rey que que Nabucodonosor dejó allí para el remanente que se quedó atrás en Jerusalén porque quedaron miles y miles allí y ellos iban a pagar impuestos y dejaron allí a un y usar esta palabra no creo que esta palabra es la correcta podríamos usar la palabra papagayo monigote no sé papagayo ¿qué es papagayo? es el papá de un gallo pero ni mal que repite que repite también un títere hermano títere títere monigote ok deja este rey allí Joaquín lo pone el rey de Babilonia un rey que no tenía visión de Dios pero lo deja allí y dice aquí a los cinco días del mes fíjense lo detallado que está esto vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel hijo de Bursi en la tierra de los caldeos volvemos a repetir los caldeos eran los que vivían en Babilonia junto al río que va vino allí sobre él la mano de Jehová oh bueno primeramente oyes después ve ahora la mano de Dios me toca ven ustedes hermanos aquí la experiencia cuántas veces oímos ese himno me ha tocado me ha tocado la mano de Dios ya me tocó y yo pienso muchas veces si realmente la mano de Dios ha tocado todo lo que canta en ese himno dice aquí y miré y aquí venía del norte perdón cuatro vino palabra de Jehová el sacerdote Ezequiel hijo de Bursi vino allí sobre él la mano de Jehová ¿alguna vez usted ha orado Señor pon tu mano sobre mí Señor que tu mano venga sobre mí no solamente por estar afligidos o por estar enfermos pero que tu mano venga sobre mí hazme sentir la realidad de tu presencia si hubo un tiempo en que la iglesia necesita que Dios ponga su mano sobre ella y soy amén las manos de Dios amén tocando su puente eso es un avivamiento nosotros queremos no queremos vivir de emociones y de sentimientos y de simplemente impresiones yo no sé usted pero yo quiero experimentar más y más las manos de Dios sobre mí en lo que me queda de mi vida la mano de Dios sobre mí sigamos y miré y aquí venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube con un fuego envolvente y alrededor de él un resplandor y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente y en medio de ella la figura de cuatro seres vivientes y esta era su apariencia había en ellos semejanza de hombre así que no estamos tratando aquí de de ver una visión de ángeles desde platillos voladores porque esto se va a poner más profundo todavía después cuando usted comienza a ver las ruedas dando vueltas hacia la izquierda hacia la derecha las ruedas levantándose y bajándose y dice aquí en medio de ella de todo este resplandor de todo este viento tempestuoso en medio de esta gran nube con resplandor y en medio de este fuego que envolvía todo esto ve ve en medio de ella la figura de cuatro seres vivientes y esta era su apariencia había en ellos semejante perdón semejanza de hombre cada uno tenía cuatro caras y cuatro alas y los pies de ellos eran derechos y la planta de sus pies como planta de pie de becerro centellaban las más de manera de bronce muy bruñido muy 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 brillante debajo de sus alas a sus cuatro lados tenían manos de hombre y sus caras y sus alas por los cuatro lados con las alas se juntaban el uno al otro no se volvían cuando andaba hace muchos años yo prediqué un mensaje posiblemente hay uno aquí aquí en la pantalla que se recordará de ese mensaje algunos de nosotros no podemos volver amén algunos de nosotros no podemos volver que no se volvían eran golpeados pero no se volvían eran criticados pero no se movían estaban entre falsos hermanos pero no se movían no se volvían hermanos que profunda es la palabra de Dios señor unja nuestros ojos para poder ver y que nos dé oído para poder oír porque en medio de todo esto que yo he leído aquí a pesar de el fulgor el fuego el viento tempestuoso Ezequiel tiene suficiente visión para poder observar a cuatro seres vivientes y describir sus pies sus manos las alas porque ahí comida espiritual ahí yo puedo estar un par de meses en el capítulo uno por tantas verdades que hay ahí y por qué hay quienes no estudian esto esto está aquí para nosotros hermanos el que tiene oído para oír oiga porque nada más que recordamos a Juan 3 16 o Juan 10 10 o todos los pueblos en Cristo con las fortalezas de ahí no queremos salir o Jehová es mi pastor nada me faltará es que nos falta madurez estamos todavía comiendo compota en vez de comer carne en un sentido espiritual como Pablo dice ustedes no pueden comer comida sólida tengo que darse un poquito de leche porque ustedes no 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 están aptos para comer comida profunda o comida fuerte qué le pasa ustedes que están ahí madres o padres también algunos cuando usted trata de darle a un niño una comida muy sólida la cual no está acostumbrado qué hace es una pregunta hermano qué hace hay algunos que la escupen la escupen la vomitan no la puede digerir no la puede tragar y qué pasa con esa comida que se le dio es un desperdicio no es así así es vamos a traerlo en lo espiritual es un desperdicio porque se hace se hace como una bola dentro de la boca de ellos y no se la pueden tragar no la aprovecha es una bola esa es la razón por la cual hay tantos débiles porque pudiendo estar comiendo comida sólida todavía están con el con ay el poquito de leche esto porque yo no puedo comer muy fuerte ay no porque qué va eso es muy profundo para mí ah no ese libro yo no lo leo hermano esta es la palabra de Dios con el puré hay personas que han estado supuestamente salvados por más de 10 años nunca han leído la Biblia de punto a punto es realmente triste lamentable y después decimos por qué están las cosas como están por no conocer la palabra de Dios realmente ok nos dice aquí qué es lo que él ve Samuel Jesús hermano Samuel Samuel la palabra de Dios que dice que por tope que seamos no nos íbamos a perder exactamente no nos vamos a perder así que es para todos nosotros no tenemos que ir a un cementerio digo a un seminario ok bueno qué es lo que él ve aquí yo ni sé qué hora es donde vamos a reloj puesto no es chino chino la identidad parecen ser como querubines la descripción nos dice que la cara de ellos era como la cara de un león de qué más ustedes me están siguiendo ahí de poder 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 de güey de águila de cordero de águila no león güey hombre y águila cuatro aspectos de la iglesia cuatro calificativos que tiene la iglesia por las cuales la iglesia pasó déjame dar estos rápidos si tienen guante agarro porque voy a tirar la pelota primero león la iglesia salió como un león después qué pasó porque dice aquí que viene dado aquí en una en una serie estamos leyendo dice que los pies eran derechos ya leímos esa parte ahí debajo de sus salas habían cuatro lados tenían manos de hombre y sus caras y sus salas por los cuatro lados con la sala se juntaba con él ok el aspecto de sus caras era de hombre cara de león al lado derecho de los cuatro cara de buey a la izquierda y a las cuatro en los cuatro hace mismo había en los cuatro cara de águila la iglesia pasó por una etapa de buey de buey que significa sacrificio perseguida ofrecida como un buey en un altar hombre tiempo de apostasía donde los hombres tomaron el control aparentemente el águila por varias razones para poder salir de la apostasía y tener visión para poder nosotros ver lo que está ocurriendo hoy necesitamos la cara de águila para poder ver para poder distinguir desde alto desde quizás diez mil pies de altura y poder ver a un conejo allá abajo el águila que tiene su nido en la roca el águila que cuando va a la roca no solamente es un lugar de refugio pero es un lugar para afilar sus garras tenemos que afilarnos con Jesucristo tenemos que buscar a Cristo como el refugio pero también para afilarnos y así podemos un águila puede levantar creo que son como diez veces el tamaño y el peso de su cuerpo un águila puede levantar a un niño como de cinco años el águila puede hacer muchas cosas y si hubo un tiempo en que la iglesia necesita hacer muchas cosas es hoy y le voy a decir porque porque no hay obreros y unos poquitos unos poquitos estamos haciendo el trabajo de muchos porque aquellos otros que hay y no estoy criticando pero estoy le estoy diciendo en la realidad cada cual está interesado en lo suyo en la realidad de lo que estamos viviendo nosotros así que ahí tenemos lo que él ve hermano si hermano lo estoy oyendo por el pedazo dice que Ezequiel él vio el cielo abierto porque él a pesar de todas las dificultades él quería ver a Dios él buscaba a Dios pero porque a los demás cautivos no se les abrió el cielo porque porque no tenían la misma actitud tenía su cielo particular claro ellos no estaban ellos estaban más preocupados por su esclavitud su agenda particular no le interesaba el cielo de Dios sí porque estaban muy preocupados estaban abrumados por su esclavitud pero aquí está el problema aquí está también aquí hay otra otra lección también nuestras preocupaciones nuestros asuntos nos ahogan verdad y no es en otros países estamos hablando en todos los lugares es la misma realidad nuestros asuntos nos abruman nos ahogan no nos permiten concentrarnos en lo que realmente debemos y nos desenfocan sí sí eso es lo que él ve estoy estoy yendo por arriba hasta terminar ahora eso es lo que él ve vamos a ver lo que él oye él oye la voz del Dios viviente diciéndole que le advierta a los impíos que dejen de hacerlo mal impío puede ser cualquier persona o alguien que profesa capítulo 3 versículo 18 cuando yo digiere al impío de cierto morirás y tú no le amonestares ni le hablares para que el impío sea percibido de su mal camino a fin de que viva el impío morirá por su maldad pero su sangre demandaré de su mal cuando vemos lo que es impío cuando vemos manifestaciones que no son del espíritu de Dios no es para aceptarlas no es para sacar el versículo tenemos que amarnos unos a otros hay juicios de parte de Dios porque el juicio comienza por la casa de Dios nos dice la escritura no solamente le advierte al impío lo que va a pasar pero también le dice a los justos que continúen haciendo lo bueno capítulo 3 versículo 20 si el justo se apartara de su justicia e hiciera maldad y pusiera yo tropiezo delante de él él morirá porque tú no le amonestaste en su pecado morirá y su justicia que había hecho no vendrán en memoria pero su sangre demandaré de su de tu mano pero si el justo amonestades para que no peque y no pecare de cierto vivirá porque fue amonestado y tú habrás librado tu alma y vemos aquí en el capítulo 3 volviendo al capítulo 3 versículo 1 y 2 ya para ir terminando y usted está saltando de un lugar para otro para poder ponerlo todo junto me dijo hijo de hombre come lo que hayas esto no es hermano como como en algunos países hay que comer lo que encuentre no tenemos que tener cuidado espiritualmente con eso lo que tú hayas es lo que yo te voy a poner cuando lo veas cómelo come este rollo y ve y habla a la casa de Israel y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo y me dijo hijo de hombre alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy ahí está y lo comí y fue en mi boca dulce como miel ahí encontramos la voz de Dios lo que él oye y lo que él ve llego hasta ahí hoy porque no puedo seguir en los demás puntos pero si hay alguna pregunta si hay algo que algunos de ustedes quieren hermano usted dijo el título de la clase o el tema el título de la clase es estudiando la estructura del libro de Israel ok gracias uno de ustedes nos puede despedir en oración empuje el botón por favor y oren hermano gracias